Presenta Gianni, para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Gianni, 60 años en movimiento. Bienvenido profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Valeria? Humberto, un saludo a todo el país. Bastante preocupado. ¿Por qué? La atmósfera es muy dinámica. Y en este periodo, más que más. ¿Por qué? Vamos a ver cuando les muestre la imagen satelital a qué me estoy refiriendo. No me asusten. Vamos a comenzar con la situación aquí en el periodo, que es muy similar a esta hora en todo el país. Estamos con cielos algo nubosos, la temperatura en estos momentos... Profesor, tenemos un problemita que ya vamos a arreglar, más con ese titular que nos acaba de dar, que nos genera toda la ansiedad de decir, cuando ya empieza a decir, la situación está... Sí, la atmósfera está cambiante. No, pienso en el Carnaval de Rivera, por ejemplo, que se desarrolla en este fin de semana. La gente que está finalizando la semana de Carnaval, que tiene que terminar el fin de semana a disfrutar. Bueno, esa gente no pienso tanto, porque está descansando y la verdad que me dan un poquito de envidia, pero no importa. Pero le vamos a generar un poquito de expectativa, porque tenías un problemita nada más para resolver, así que ya lo vamos a estar resolviendo para tener, en definitiva, el pronóstico del tiempo. Para hoy, pero fundamentalmente, como dice Vale, para el cierre del fin de semana de Carnaval, que también recién el Ministro de Turismo dice que se había presentado en materia de ocupación. Pero esa cámara de ver ahí del puerto se ve con una nubosidad que capaz que es eso, puede haber por ahí el tema del 28 grados ahora. Vamos a ver, tenemos 28 de temperatura, nubosidad que ahora el profe nos dirá si es que puede hablar. Si no puede hablar, profesor, igualmente vuelve el lunes y nos cuenta cómo va a estar el fin de semana. Nosotros igual podemos ir contando lo que va a pasar mañana, usted tiene BTV al día. El último fin de semana de Carnaval. Sí, aprovechemos a ir despidiéndonos porque nos despedimos por unos cuantos días, Vale. Es verdad. Bueno, podemos leer, nos dicen el extendido, nos dejan despedirnos. Estamos tratando de retomar al profe si no le vamos diciendo. Ahí es lo que dice el profe. Ay, 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 tengo gotitas por ahí, mire lo que sé. El domingo, nuboso y lluvia. Domingo a la noche, nos dice el profe. Domingo a la noche. Domingo a la noche es el problema que estamos viendo en la faja central, ¿no? De todo el territorio nacional por lo que se puede ver, porque es tanto norte, tanto región sur y metropolitana. Y el profe nos hace con la... Me hace acordar a los que acomodan aviones cuando me hace señas que es este noreste sería el... Justamente Rivera, ¿eh? ¿Me entiende? Bueno, pero son tres días, Humberto, de Carnaval. No se preocupe. A ver, profe, parece que puede hablar. Bueno, entré a vos y como en Fórmula 1 me dejaron este... Bien, bien. Bueno, vamos rápidamente a ver cuál es la situación. Mañana sábado, estable, sin lluvias, no hay problema. Temperaturas muy agradables. El domingo a la noche van a estar afectadas, se van a ver afectadas las regiones de los departamentos de Rivera, Cerro Largo 33, Rocha y La Valleja. Y no descarto aquí en Montevideo también Canelones. Algunas precipitaciones y no descarto algunas tormentas. Se está gestando una depresión en la región sureste del territorio nacional. El día lunes se terminó la lluvia, puede quedar algunas precipitaciones en la mañana a primera hora, pero luego inclusive las temperaturas máximas rondarán los 30 grados de ahora en más. Pero tranquilos, que las lluvias, y esto para los agricultores es muy bueno y para el ganado, la ganadería, a partir del 20-23 vamos a tener varios episodios de precipitación. Así que se van a normalizar las lluvias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Que pasen bien.